Nosotros a la reforma política le asignamos una importancia realmente muy significativa. Nosotros consideramos que es un paso adelante para mejorar la calidad de la política, que fue el objetivo que siempre tuvimos a partir de la convocatoria que hace la Presidenta el 9 de julio del año 2009, desde Tucumán a todos los partidos políticos con representación parlamentaria. En aquel momento hubo un diálogo fructífero con consensos, con disensos, en los cuales no solo participaron los partidos políticos con representación parlamentaria, sino académicos, organizaciones gubernamentales, especialistas en materia política. Y en ese sentido el tema de las pasos tal vez fue uno de los temas donde mayor consenso se estableció, a partir de la necesidad de buscar un mecanismo de selección de candidatos que dejase atrás viejos mecanismos que estaban vinculados a decisiones que competían a las estructuras partidarias o a pequeños grupos de afiliados. De ahí el desafío de poner esa decisión en manos de todos los ciudadanos. Así que para nosotros es muy importante, estamos muy entusiasmados, creemos que va a haber una gran participación. Estamos absolutamente convencidos que la mayoría de los argentinos no quiere dejar decisiones tan importantes como es elegir a los dos hombres y mujeres que van a conducir nuestras instituciones en manos de pocos. Mire, lo ideal siempre es enemigo de lo posible, pero me parece que es un avance muy importante. Muy importante y es un cambio copernicano en materia de reforma política. Primero porque estamos respondiendo a un viejo reclamo que era un reclamo vinculado a la selección de candidatos. Muchas veces diciendo que esos candidatos eran elegidos a dedo, que eran elegidos por padrones viciados, con poca participación de afiliados, hoy es una decisión que ponemos en manos del conjunto de la ciudadanía. Por eso nosotros apelamos a que el ciudadano, independientemente de cómo piensa, vaya, participe y vote. Con respecto al 1,5% que nosotros denominamos en la ley actitud electoral, por eso todos los que se presentan este domingo son precandidatos, para transformarse en candidatos deben sacar más del 1,5% del total de votos válidos o emitidos para la categoría que se presentan. Tiene que ver con antecedentes de otras leyes similares que nosotros tomamos para el anteproyecto de ley que mandamos al Parlamento. Fundamentalmente la ley de pasos que funciona en la provincia de Santa Fe. Entonces no creemos para nada que sea proscriptivo, que alguien que nos saca el 1,5% no puede ir a la elección general. Lo único que proscribe finalmente es el ciudadano cuando vota. Con respecto al tema de los aportes, miren, todos los aportes fueron transferidos en fecha sin ningún tipo de inconveniente. Si hubo algún tipo de inconveniente fue precisamente la demora que tuvieron algunas agrupaciones políticas en la apertura de sus cuentas.